El lunes hemos dado comienzo a una semana marcada por la inestabilidad y es que a medida que vaya avanzando la semana debido a la presencia de una dana de una depresión aislada en niveles altos aumentará esta inestabilidad sobre todo como se prevé en la jornada del miércoles. La de lunes ha sido una jornada en la que aparecían brumas matinales en diversos puntos de la provincia y a medida que éstas se fueron disipando y fue avanzando la jornada aumentaban esas nubes de evolución dando lugar a chubascos de carácter tormentoso en las primeras olas de la tarde en el este de la provincia de Urense. Hola, ¿qué tal? En la jornada de martes continuamos con inestabilidad como les decimos y tendremos en la provincia de Urense cielos con nubes medias y nubes altas por la mañana, es decir, no brillará el sol plenamente. Y además podemos tener la presencia de alguna nube baja, alguna bruma matinal por la mañana, sobre todo en esas zonas de Ribeira y de interior de nuestra provincia. En cuanto vaya avanzando la jornada, como les decimos, esa presencia de aire frío en altura hará que aumenten esas nubes de evolución y se produzcan chubascos tormentosos que pueden darse en cualquier punto de la provincia. Esperamos, como siempre, que sean más intensos en esas zonas de montaña de la misma y en cuanto a los vientos serán flojos y dirección variable y las temperaturas podrán tener ligeros ascensos, serán muy mínimos esos ascensos. Así en Obarco esperamos esa máxima de 32, temperatura un poquito más fresca en esas zonas más de montaña como Pobra de Tribes con 26, Viana esperamos alcanzar, aproximarse a los 30 con esos 28 grados. 32 en Ourense, 31 en Rivadavia y las mínimas, como pueden ver, no tendrán grandes cambios. Seguimos con esas mínimas a temperatura nocturna bastante agradable en buena parte de la provincia con esos mínimas de 19 en Ourense, 17 en Garballiño, 18 en Rivadavia. Un poquito más fresco esa noche en Viana con esos 14 grados de mínima, pero también esperamos esos 14 en Castro Caldelas o Tribes y 17 de mínima en Obarco. En esta jornada en Galicia en el martes estará marcada por la inestabilidad. Por la mañana cielos con nubosidad de tipo medio y tipo alto, no descartamos la presencia de brumas matinales en el interior de la comunidad que se disiparían. Por la tarde aumento de nubosidad de evolución, sobre todo en el interior de la comunidad y no descartamos que se sigan produciendo esas nieblas costeras ya desde primeras horas de la mañana en la franja atlántica. En cuanto a los vientos van a ser en general flojos y de dirección variable a excepción del extremo norte, donde serán del noroeste y ahí esperamos que puedan ser moderados y puedan tener algunos intervalos fuertes. En cuanto a las temperaturas sin cambios, continuamos con estas temperaturas típicas de esta época del año, un poquito más frescas hacia el norte con esos 25 de Máxima Lugo, 26 de Coruña, también al igual que en Santiago, en Pontevedra 26, en Vigo 25 y es que la franja atlántica con esa nubosidad constante y esas nieblas que están teniendo constantes hace que las temperaturas no lleguen a subir mucho, así que las temperaturas más altas se quedarán en el interior de la comunidad. En cuanto a las mínimas, como pueden ver, pues muy agradables con esos 17 de Mínima en Coruña, 15 de Lugo y una noche un poquito más fresca, 17 en Pontevedra de Mínima o 17 también en Vigo. En la península ibérica, aclaro que hay inestabilidad en buena parte de la misma, esta estará centrada en el norte de la península ibérica, en el centro y, sobre todo, en la jornada del martes estará en el este peninsular. Y es que es ahí donde tendremos esas nubes medias, nubes altas y nubosidad de evolución en cuanto vaya avanzando la jornada en estas zonas. Y, por supuesto, probabilidad de chubascos tormentosos en todas estas zonas que les hemos dicho y donde esperamos que sean especialmente intensas en la jornada del martes, y es en el cuadrante noreste en Baleares, cielos con algo también de nubosidad, al igual que en Canarias, donde no descartamos que se pueda producir algún chubasco más bien débil. Y en cuanto más nos acercamos en la península hacia la región suroeste, pues cielos más despejados. Este día las temperaturas tienden a subir en el norte, en la vertiente atlántica y tienden a bajar en el sureste de la península, no teniendo cambios significativos en el resto. Como les hemos contado al inicio, empezamos una semana de inestabilidad. Queremos mostrarles la precipitación que nos indica el modelo europeo que usamos habitualmente en este programa. Así podemos ver que el miércoles es una jornada en la que se espera abundante precipitación. Tenemos mucha inestabilidad, como le decimos, es Adana, que los modelos indican, cuyo centro se va a situar en las cortas de Portugal. Y va a traer inestabilidad a buena parte de la península. Prácticamente solo espera que quede libre de esas precipitaciones el cuadrante suroeste de la misma. El jueves esa inestabilidad va a quedar más centrada en el norte de la península. Por tanto, nosotros seguiremos teniendo precipitaciones chubascos de carácter tormentoso. Y ya el viernes esa inestabilidad se irá centrando mucho más en el extremo norte. Así que ya el viernes esperamos que sea un día en el que prácticamente la inestabilidad haya desaparecido de la provincia de Eurense. Esto es todo. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.